Pero la verdad que cuando usted reclamaba tierra, cuando usted con su cooperativa caminaba por las calles y se sentaba con el intendente Walter Woto para poder construir viviendas, para poder tener tierra, para poder tener tierra para su cooperativa, no planteaba ninguno de estos puntos. Y yo lo vi a usted, yo lo vi a usted, yo lo vi a usted en la escuela, en una de las escuelas, mostrándonos a nosotros cómo y de qué manera construían las viviendas mucho más baratas y económicas que lo hacía el IPD. Y usted no hablaba de ningún impacto ambiental, usted no hablaba de ninguna de estas cosas. Usted señor, usted señor, usted señor concejal está en campaña, sea consecuente, sea consecuente, porque el no por el no, tirar piedras por tirar piedras no sirve para nada. Hay gente que necesita viviendas y hay gente que necesita, y hay gente que necesita poder tener esa tierra. De la misma manera que usted lo necesitó, de la misma manera que usted lo necesitó. Y ahora, y ahora, que gracias a ese intendente que está en la avenida San Martín, que lo sentó en esa silla, 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 no puede venir a tirar las manos a los manos, con la gente que todavía no tiene donde venir. Silencio por favor, silencio por favor. Silencio por favor.